Un adulto mayor muerto y una menor de 15 años herida es el saldo de una acción sicarial registrada en las últimas horas en el barrio Los Ángeles, al suroccidente de Barranquilla. Según el reporte entregado por las autoridades, la víctima, identificada como Rafael Hernando Suárez Padilla, de 72 años, y su nieta, fueron sorprendidos por sicarios, quienes llegaron a la vivienda y sin mediar palabra, abrieron fuego contra ellos. Hasta el momento, las autoridades desconocen los móviles y los responsables de esta nueva acción sicarial registrada en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla. Entre tanto, continúan con las investigaciones tendientes a esclarecer los otros casos de homicidios registrados en la ciudad, como el doble crimen registrado la noche anterior en el barrio Las Malvinas, donde fueron asesinadas dos personas.